Entramos a compartir la noticia nuevamente con ustedes. Alfredo Lago, la cosecha de arroz, entra en su tramo final. El 60% de las arroceras están en el este de nuestro país. En su momento muy importante están trabajando ahora en la cosecha de arroz. Nos hablaba que el norte del país es el primero en cosechar arroz. Escuchamos a Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de nuestro país. Bueno, estamos transitando el periodo de cosecha, que por cierto es el principal momento de la actividad agrícola, pero en particular el sector de arrocero. Tenemos una cosecha que es, por cierto, muy intensa, el cual se está desarrollando desde los últimos días de febrero. Los departamentos del norte son los que siempre inician con anticipación, porque tienen condiciones climáticas que favorecen el desarrollo más prematuro de los cultivos. Pero todo el país está teniendo muy buen avance en cuanto a fecha. El clima ha sido bastante benévolo para lo que es los trabajos de recolección. Por tanto, eso es la primera buena señal que recibimos los productores, porque no solo tener los kilos en la chacra, o sea, en el campo, sí tener condiciones para poder generar en tiempo y forma la cosecha. Lo que tiene que ver con la productividad, está siendo un año muy bueno en cuanto a los resultados productivos. Nosotros venimos de una siembra que ya indicó una recuperación de área. Recordemos que la zafra 19-20 fue la más baja en las últimas tres décadas en cuanto a área cultivada, consecuencia, por cierto, del deterioro de la actividad económica del productor, que hizo que muchos tuvieran que salir de la actividad, muchos otros redujeron al mínimo su capacidad productiva, lo que hizo obviamente que todo el sector tenga hoy una capacidad instalada ociosa. No solo a nivel productivo, digo, porque el hecho de haber tenido 200.000 hectáreas y estar bastante por debajo de eso, hace con que hay muchas infraestructuras que lamentablemente no se han utilizado. También ocurrió en la segunda parte del elabón de la cadena, que es la parte industrial, donde la noticia del 2018 fue muchas plantas que se cerraron y por tanto muchos servicios que se dejaron de prestar al sector. Entendemos que con la incidencia de una mejor cuantificación económica que tiene el productor, se pudo revertir o se inicia a revertir este proceso de retracción que ha tenido el sector. En el año pasado, cultivamos 7.000 hectáreas más en este 2021 y quizás no fue más porque tuvimos o estamos padeciendo todavía un periodo de déficit hídrico a nivel de país, donde el invierno pasado fue muy seco, no hubo capacidad de recuperar niveles de embalses, represas, inclusive fuentes naturales como lo puede ser la Laguna Merín. Pero a mediar un invierno normal, próximo del 2021, seguramente el indicador de siembra para la próxima zafra va a ser de una buena recuperación y que esto obviamente que es bueno para el productor, es bueno para la cadena arrocera, para todos los que intervenimos directamente en ella y por cierto que para todas estas localidades, que si miramos el mapa, como decía, todos estos departamentos, que la verdad que muchas otras opciones no se generan y más con toda esta dificultad de situación sanitaria en la frontera, con menos vínculo justamente entre las ciudades que componen la frontera con Brasil.